La Universidad del Magdalena sigue sumando acciones por Santa Marta de cara a sus 500 años y gracias a la gestión del rector Pablo Vera Salazar como miembro del Parlamento Andino, fue declarada ciudad emblemática y referente del patrimonio cultural, histórico, turístico y natural de la región andina. Felicitaciones para la ciudad de Santa Marta, una ciudad que estamos construyendo y reconstruyendo entre todos y todas, una ciudad que suma más acciones porque todo lo que hacemos cuenta por Santa Marta. La proposición que hizo el máximo directivo de Unimagdalena en calidad de presidente del Comité Técnico Andino de Acreditación reconoce a Santa Marta por su valor histórico, patrimonio cultural, riqueza ambiental, la preservación de las comunidades indígenas, pero sobre todo por sus casi 500 años de erigirse como ciudad. Reconoce a la ciudad de Santa Marta precisamente teniendo en cuenta esos 500 años de historia, destacando figuras significativas en la política, en la ciencia, en el deporte, en la cultura. Sumado a todo esto, pues al aporte que históricamente ha tenido la Universidad del Magdalena, un vínculo que tiene más de 10 años, que iniciamos como vicevector de extensión, que nos ha permitido fortalecer los vínculos y hoy liderar la red andina de universidades acreditadas, pues eso nos dio la posibilidad de participar de esta sesión y poder sustentar los motivos por los cuales la ciudad de Santa Marta se ha declarado en ese sentido. La resolución de declaratoria ahora será socializada con la UNESCO, los Ministerios de Cultura y Educación de los Países Andinos, las Academias Nacionales de Historia, Secretarías Generales de la Comunidad Andina, los Cancilleres de los Países Miembros e instituciones encargadas de administrar y proteger el patrimonio. Aún más incluyente e innovadora.